Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboremos, haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caile al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado, quiero que caiga una Guasaro Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no pe hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos, qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura la temperatura Pa' que se dé de nuevo Repitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego y tú pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap, 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 tapas Dopamina La Industria Inca Gracias.